Hola, soy Michelle Montiel, mejor conocida como Made in Banana. Utilizo la moda Lolita desde hace 10 años y hoy les voy a compartir un poco de la moda que utilizo. Conocí la moda Harajuku en un inicio, gracias a mi hermana, se metía a esas páginas de Tumblr a ver fotos de japonesas con modas de allá. Entre ellas la moda Gear, que a mí me llamaba mucho la atención. Yo admiraba mucho su maquillaje y cómo se estilizaban el cabello. Posteriormente me empecé a fijar en la ropa, era muy bella. Cuando vi por primera vez, era un anuncio de la marca japonesa Baby de Starship Bright. Me impacté, yo no podía creer que vendieran ropa así en alguna parte del mundo. Eran dos modelos, cada una vestida, una de rosa y una de azul. Era muy bello, eran como muñecas. Para mí fue muy impactante ver esa imagen por primera vez porque definitivamente fue como ver ángeles, no sé. Sabía que nunca había visto algo así en mi país, ni en mi otro país. O sea, en Colombia o en México jamás vi algo similar. El significado que tiene para mí vestir de este modo implica muchas cosas. En principio, creo que es una moda con la que me siento sumamente cómoda, me siento yo misma. Cuando estoy vestida así y me veo a un espejo, digo, esa soy yo. De verdad, de verdad siento que es como vestir a mi esencia con la ropa que le va. Es decir, usar camisetas y jeans está bien, es cómodo. No quiero decir que no lo haga, pero es como que la ropa detrás de bambarinas. Realmente mi verdadero yo está siempre en el escenario. Mi lugar en el mundo es como vestir así. Y también apoyar a la gente que se quiera vestir así. Lo primero que yo me decidí a adquirir de la moda Lolita fueron un par de zapatos. Y yo estaba alucinada con ellos. Porque no solo los vestidos, los zapatos también son una cosa que aquí no se encuentra. En ninguna tienda departamental hay algo similar, algo parecido, del mismo material, con un montón de moños. No. Estos primeros zapatos, aparte rojos, los compré de color rojo. Yo estaba alucinada. Mi familia, que fue la primera en verlos en persona igual, estaba escéptica. Así como de esta, ¿cuándo, cómo o bajo qué circunstancias se van a poner unos zapatos así rojos? Parecen de disfraz. Mis hermanas, en cambio, que siempre también han estado empapadas de la moda Harajuku y de la ola de Japón. Que nos tocó a nosotros, en nuestro caso más fuerte, a mediados de los 2000. Pues sí, sí, estaban intrigadas. Yo las recuerdo intrigadas. Con este par de zapatos como que, como que revolucionó todo. Lo siguiente que a mí me pareció oportuno fue comprar una falda. Para no, para ahora sí que para no lanzarles de sopetón a mis, a mis familiares, que yo ya quería vestir de este modo. Esta falda tenía, todavía la tengo, tiene estampado de presas. Y pues las presas eran rojas, la falda era color menta. Y a mí me pareció que combinaría bien con los zapatos rojos. Cuando me llegó la falda, lo primero igual que me impactó fue el estampado. Es bellísimo, de verdad. Me impactó mucho. Y verlo en mis manos, o sea, ya no en la foto, ya no en las viejas fotos que veía mi hermana en internet. Sino que era mío, era producto mío y que me costó bastante caro. Me emocioné mucho. Entonces, a mí me pareció bastante normal e inocente usar los zapatos con la falda. Ignorando, eso sí, debo admitirlo. Creo que la mayoría de las, ahorita, iniciamos de este modo. Ignorando todas las reglas que implica esta moda. Básicamente así, en un inicio reaccionaron mi familia y mis amigos. Mis amigos como de, lo apoyamos, de verdad. Bueno, y sobre todo los que estaban envueltos en la onda del anime. Y todo esto. Porque también tenía amigos que no. Amigos que, pues que visten normal de sudadera y tenis. Pero lejos de, lejos de decir, oye, ¿qué es esto? Como que se sentían orgullosos de tener una amiga extraña. Una amiga extravagante. Yo creo que me consideraban extravagante. Pero no sentí una exclusión hasta ese momento por el vestir así. Empecé a conocer chicas en mi escuela preparatoria que también vestían así. Y ellas sí vestían de, ahora sí que del moño hasta los pies. El ver que había dos personas más que les gustaba eso. Pero realmente, o sea, ellas ya lo dominaban. Solo me dio más valentía. Ahora sí que me dio más, me dio más cuerda de la que ya tenía. Pues yo en algún momento, o sea, cuando veía mi reflejo en los charcos de las ventanas, en las puertas de vídeo, yo decía, es que es un espectáculo muy bello. Yo hago un favor al mundo al vestirme así. Yo me sentía como un fenómeno, pero no un fenómeno de raro, sino como un fenómeno natural. Como ver algo, como una explosión en el cielo, como una estrella que explota, no sé. Algo que necesitabas ver para creer. Entonces, eso solo me alentaba a vestir más, más, más. Dejé de vestir cotidianamente esta moda cuando pasé a la universidad, porque al cumplir 18 años, sí hay una cierta exigencia para esta madurez, tal vez, que esperan tanto los maestros como los adultos de tu vida. Al surgir este cambio de la edad, de ya ser un adulto, pues ya no estás como para estarte descubriendo o estar usando modas que no entienden. En este momento, incluso sí siento ya más ese miedo o ese, no sé, esa punzadita que mi mamá sentía de que yo iba a llamar la atención. Ahora ya la comprendo un poco mejor. Entiendo que el mundo es complicado, que el mundo también puede llegar a ser peligroso y que no todos van a comprender el que yo esté vestida así. Por ello, sí lo fui disminuyendo, pero no por eso lo dejé de disfrutar como lo hacía. La moda lolita surge en Japón aproximadamente entre los años 80 y 90. Hay quienes dicen que inicia incluso desde los 70 y sí hay registros de vestidos que se vendían en esa época que se ajustan bastante a lo que es la moda lolita. En general es un tanto ambiguo, no hay una fecha exacta, no hay un día oficial en el que haya nacido la moda lolita. Fue surgiendo poco a poco, fue evolucionando, incluso poco a poco también fue adquiriendo el nombre lolita, que nada tiene que ver con la novela de Nabokov. Ahora sí que nos lo puso un poeta, no vale a Takemoto. Menciono todo esto porque en sí, y eso igual no, o sea, si bien no puedo dar una fecha exacta, sí puedo indicar que la moda lolita nace como protesta feminista de las japonesas, que estaban acostumbradas a madurar rápido, a ser madres rápido, a casarse lo más pronto posible. Se tenía que acabar la niñez así, y la moda lolita es no, es un no a eso, no queremos eso. Ya no queremos ser esposas y que ese sea nuestro objetivo, nuestra meta de vida, casi casi nuestra razón para existir, para haber nacido. Porque esta insistencia en que todo gira alrededor de ellos, incluso una moda, que a mi entender claramente va dirigida a las mujeres, al disfrute de los ojos femeninos. Para mí es todo un evento observar esto, observar la tela. Cuando una mujer mayor o de mi edad, o chica o más chica, se acerca del vestido y lo toca porque le llama la atención, y se asombran de lo bonito que es, de lo bien que está cosido, de la tela, de los moñitos. Pero incluso si no hay este tacto del vestido, el solo visualizarlo de verdad es un placer para el ojo femenino. Si bien para mí es un vestido sumamente bello, también es discusión, también es debate político, también es protesta y también es voz. Habrá mujeres que no se sientan todavía con la capacidad o las ganas de levantar la voz. Yo podría decir, vístete así, definitivamente habrás hablado y en voz alta. Todos te escucharon, todos te voltearon a ver. Creo que esa es la forma en la que yo personalmente me siento reivindicada de usar esto. Me sentí escuchada, me sentí lista y me sentí yo misma.